Quiero compartirles otra canción que está en el álbum anterior, en Bambuco Ácido, pero que quiero cantar con ustedes porque sé que me van a hacer los coros. Y esta se llama ¿Dónde están los locos? Y tiene un corito muy sencillo que dice Para ustedes ¿Dónde están los locos? De las avenidas ¿Dónde están los locos? De las avenidas ¿Dónde está la gente de la tierra mía? ¿Dónde está la gente de la tierra mía? ¿Dónde están los locos? La gente la que a mí me mira, eh Pero si es la gente la que a mí me mira, eh Yo no veo nada Solo veo sonrisas Yo no veo nada Solo veo sonrisas A los ojos claros A los ojos negros A los ojos claros A los ojos negros Yo les canto ahora Yo les canto siempre a él Yo les canto ahora Yo les canto siempre a él Otra vez Fuerte Fuerte Muy bien O lo le lo le 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 ¿Dónde están los locos de las avenidas? ¿Dónde están los locos de las avenidas, eh? ¿Dónde está la gente de la tierra mía? ¿Dónde está la gente de la tierra mía? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?